El hospital Hadassah, los periodistas y corresponsales de las cadenas internacionales, así se vio ayer. El hospital Hadassah, los periodistas y corresponsales, así se vio ayer. El hospital Hadassah, los periodistas y corresponsales, así se vio ayer. La crisis de las relaciones entre Israel y la autoridad palestina, el foro de los familiares de las víctimas del terror, intenta ver más allá de la coyuntura política.